Hola, niños. Espero que estén muy bien, chicos. Ahora nos toca la clase asincrónica de la semana 4, chicos, para cuartos básicos. Por tanto, vamos a revisar algunos elementos que son importantes y que no alcanzamos y que no se vieron dentro de la clase sincrónica, pero que se relacionan mucho dentro de estos contenidos. En la clase sincrónica vimos la organización social de los mayas y aztecas, cómo se organizaban, el por qué tenían esta forma de pirámide. Por tanto, de todas formas, si ahí alguno de ustedes tiene dudas, todavía no queda muy claro cómo era esto de organización social, porque algunos estaban abajo y otros arriba. ¿Qué ocurría ahí? Entonces, chicos, para saber más, un poco más, vamos a ver unos videos. Estos videos van a trabajar desde la animación, otros también de la aplicación, para poder entender este tipo de organización. Así que vamos con el video y después nos toca una actividad. Así que tomen atención al video y nos vemos. La pirámide social maya. Los mayas lo tenían claro. Arriba estaban los de arriba y los de más arriba, un puñado de nobles y aristócratas, todos parientes entre sí, que se decían descendientes de los dioses y vivían en los centros ceremoniales. Abajo estaban los de abajo, que era la mayoría, un 90% de la población que se dedicaba a la siembra y que solo iba a los centros cuando participaba en ceremonias religiosas o para servir a sus señores como mano de obra. La sociedad maya correspondía a la visión religiosa que ellos tenían del mundo. Los sacerdotes mandaban y el resto obedecía. En la cima de la pirámide estaba el Halashwinik, que quiere decir hombre verdadero. Era la máxima autoridad de los mayas. El Halashwinik establecía la política del estado con la ayuda de un consejo de sacerdotes y jefes principales. Los sacerdotes eran los amos del conocimiento. Sabían de astronomía, que era clave para el desarrollo de la manera de vivir del pueblo maya basada en la agricultura. Los sacerdotes conocían los secretos del calendario, escribían los códices y organizaban los ritos religiosos en los templos. Le seguían los nobles y los guerreros. Los nobles administraban el estado y los guerreros se ocupaban de la defensa y expansión del territorio. Luego estaban los mercaderes, los que comerciaban por todo Mesoamérica. Tenían estrecha relación con la nobleza con la que compartían privilegios y costumbres. Los artesanos y campesinos era la clase baja que se dedicaba a la agricultura, la construcción de obras públicas y las labores artesanales. Entre sus obligaciones estaba, por sobre todas las cosas, el pago de impuestos. Por último estaban los esclavos, que eran prisioneros de guerra o criminales y estaban obligados a realizar el trabajo forzado. Por lo general eran sacrificados en las ceremonias religiosas. Hola niños, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver la organización social azteca. La sociedad azteca estaba jerarquizada. Los aztecas, al igual que los mayas, tenían una sociedad jerarquizada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existían distintos grupos sociales y había mucha diferencia entre ellos. ¿Se acuerdan que en los mayas había una pirámide social y estaba arriba el más importante, abajo el un poquito menos importante, abajo el un poquito menos y el de más abajo era el menos importante? Eso significa que era una sociedad jerarquizada y los aztecas eran iguales. Esta es la pirámide azteca. En primer lugar tenemos a Tlatoani, que era la máxima autoridad. Era la parte superior de la pirámide azteca. Luego tenemos a la nobleza, que está conformada por la familia de Tlatoani, sacerdotes, militares, etc. Ahí se puede ver. A la nobleza se le llamaba Tecustil y Pilli. Lo pueden ver en el libro también. Luego estaban los mercaderes. Tenían una posición social importante y una economía muy privilegiada. También a estos se les llamaba Poxtecal, Catl. Son difíciles los nombres. Después estaba el pueblo, que estaban los campesinos, los obreros y artesanos. Es decir, la mayoría de la población. A este pueblo los plebeyos se les llamaba Maselluayi. Y por último estaban los esclavos. Los esclavos eran sometidos a sus amos y no tenían derechos. A estos esclavos se les llama Mayeque. Como se puede ver, están todos en colores desde los más fuertes hasta los más claros. Que ese es como su nivel de importancia o lo pueden relacionar de cómo los veían. El Tlatoani era el que más se veía. Luego la nobleza, mercaderes, pueblos. Y los esclavos eran los que nadie veía ni les tomaban importancia. Ya chicos. O sea, ya vimos y terminamos de ver los videos que estaban a continuación. Algunos eran aminimados. Otros aparecía una profesora incluso explicando la pirámide social de los aztecas. Ya sabemos entonces chicos, dos elementos importantes de esta organización social. Y era su forma piramidal. El gran grueso de la población, o sea, la mayor cantidad de la población, tanto para aztecas como para los mayas, estaba abajo. Eran campesinos, artesanos, comerciantes. Pero la mayor cantidad eran esclavos. Por tanto, ellos estaban aún más abajo del eslabón social y esta pirámide. No así, por ejemplo, quienes estaban arriba, quien era el gobernante. Para los aztecas era el Tlatoani. Para los mayas, recuerden, habían varios gobernantes. Cada ciudad-estado tenía un gobernante, al cual llamaban Jalach Huínic. Para la actividad que deben realizar ahora, ya sabemos entonces que había una pirámide organizacional. Entonces, la primera pregunta dice así. ¿Qué rol tenían las mujeres en la civilización maya y azteca? ¿Qué funciones realizaban? Por tanto, tenemos que ver si estaban presentes las mujeres, o si no, más bien, estaban un poquito más escondidas. No estaban tan presentes dentro de la organización social. O si eran más bien visibles y estaban, eran parte incluso de la nobleza o de la familia real. Por tanto, ese tipo de respuesta ustedes deben ahí escribir en el cuaderno. Segunda pregunta para los efectos ahora de orden. ¿Por qué los esclavos en ambas civilizaciones, tanto en los mayas como en los aztecas, eran el grupo social más bajo? Ustedes, por tanto, tienen que explicar el por qué los esclavos estaban tan abajo en la organización social. Y una pista tal vez les pueda ayudar. Esto se relaciona mucho con lo que también vivieron los griegos y los romanos. Por tanto, ambas civilizaciones, como tenían a los esclavos, también pasaba algo muy similar en la civilización maya y azteca. La tercera pregunta dice, ¿por qué había jefes militares en la organización social de los aztecas? ¿Por qué estaban tan altos y eran considerados incluso un eslabón social, una parte importante de la organización social azteca? Por tanto, la idea es que ustedes puedan ir revisando por qué tenían tanto importancia. Incluso estaban ahí equiparados, parece, con los nobles. Así que el por qué explicar por qué estos jefes tenían tanta presencia. Bueno, chicos, después de realizar esto, ustedes sacan una foto a su cuaderno y la suben a Classroom para que yo después pueda evaluar si hay algún elemento que a lo mejor hay que corregir o si están entonces las tres preguntas muy bien. Así que vámonos entonces a revisar entonces esta práctica y seguimos más adelante. Entonces, chicos, después de realizar la actividad, ahora nos toca un desafío. Y el desafío, chicos, de esta semana es el siguiente. Señalar entonces si hay similitudes o diferencias en torno a la organización social que tenían mayas y aztecas con la nuestra. Ahora, ¿somos iguales a cómo se organizaban antiguamente o hay diferencias? Ustedes, por favor, ahí vayan escribiendo este desafío. Yo después lo vamos a trabajar en clase al inicio de la clase de la próxima semana. Así que durante esta semana, no, la próxima semana cuando tengamos clase, al principio de la clase voy a preguntar por el desafío y ustedes me van a decir si habían similitudes o diferencias o si habían similitudes y diferencias en torno a cómo ellos se organizaban tiempo atrás, tanto los mayas, los aztecas, y si hay similitudes o diferencias con cómo hoy en día nos organizamos. ¿Tenemos la misma organización social? Pregúntense, ¿ahí hay esclavos? ¿Había gobernantes? Ustedes ahí me dirán en clase. Yo entonces los voy despidiendo y les mando un abrazo gigante. Cualquier duda o consulta, por favor, me la hacen en Classroom y nos vemos, niños. Cuídense.